David Monreal Ávila, candidato a la gubernatura de Zacatecas por Movimiento Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, fue exhibido en video tocando los glúteos de una mujer durante un evento en el municipio de Cuchipila. En su defensa, el candidato aseguró que la magia de la tecnología puede emplearse para crear imágenes erróneas y criticó puntualmente a los medios de comunicación que divulgaron esta noticia sin haber hecho antes un trabajo de comprobación. El video, luego los manipulan, no es un debate. Yo simplemente digo que es una mentira y que una mentira repetida mil veces mancha y lastima, dijo Monreal. Las imágenes han generado gran indignación entre los cibernautas, quienes acusan que el candidato morenista es un misógino y que se aprovechó de la mujer, quien también es candidata de Morena. Sin embargo, David Monreal continuó sosteniendo que es mentira que haya tocado los glúteos de Rocío Moreno Sánchez, candidata a la presidencia municipal de Cuchipila, tal y como fue expuesto en el video, y que, en todo caso, fue un roce involuntario. Frente a los medios de comunicación, el candidato añadió a modo de recordatorio hay elecciones, señalando que no es raro que en esta temporada surjan este tipo de acusaciones para dañar su imagen. Por su parte, la candidata a la presidencia de Cuchipila, Rocío Moreno, afirmó que el licenciado David Monreal es una buena persona y que nunca le ha faltado al respeto, recalcando que no será utilizada para dañar al movimiento. Basta de calumnias, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes. La cuarta transformación va a llegar a Cuchipila. De acuerdo con las encuestas, Monreal lidera la preferencia electoral en Zacatecas, donde compite contra Claudia Anaya Mota, candidata de la coalición Va por México. Asimismo, Claudia Anaya se expresó por los eventos ocurridos, enfatizando que no se puede permitir que se normalice la violencia contra la mujer. También la candidata por el partido Movimiento Ciudadano, Nani Romo, mencionó que es inaceptable que este tipo de actitudes sigan pasando y aprovechó para recordarle a la ciudadanía que hace apenas unos días el candidato David Monreal Ávila también fue señalado por promover la violencia contra las mujeres. Que nosotros nos reservamos el derecho de poner una queja o denuncia cada una y me da más tristeza que ayer tuvo más valentía la candidata a salir a darle una excusa que el propio candidato. Esta declaración surge después de que el sábado pasado, durante el mítin que realizó Monreal, el cantante que participó en el evento lanzó una frase ofensiva contra las mujeres. Provocando que grupos feministas se manifestaran exigiendo que el candidato de Morena deje de contribuir a la violencia de género y pidiendo al INE que se le haga una amonestación. Gracias. 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 Gracias.